Este es el Sexy Calendario Político 2018 Julio llega con este gato salvaje Pecho peludo, bigote amplio y cargo vitalicio Te espero en las fiestas julianas, cheturianes Tiene años en la pasarela y su estilo Vente para miau Ha pegado durísimo entre informales y comerciantes Vayan tumbaburro, hagan lo suyo Es el gato del puerto Hola mijita Miau Agosto, un mes para volverse loco Con este beduino que se roba todas las miradas Lo trajeron desde su gira en Panamá para despotricar Porque yo te amo con chatubaker Digo, para desfilar contra sus enemigos políticos Y ahora, y ahora Le dicen loco Toqui 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 Uy, que modelito de político Y me soy delco Septiembre llega con Marcela Una chica revolucionaria Ella ama la naturaleza ¿Qué tal me queda el color verde? Mira que fotos en el parque de los amanes Tremenda glosa Digo, tremenda diosa de la política Pero no te ilusiones demasiado Porque su corazón político Le pertenece solo a uno ¿A quién será? Es Marcela La incondicional 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 Gracias por ver el video.